Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Emilio Falcón Ayala y hoy les vendré a hablar sobre la clase de la unidad 1 de creatividad y emprendimiento Bueno, en este caso vamos a ver qué es la creatividad y qué no es la creatividad Bueno, la creatividad es el pensar en fuera de la caja el tener la facilidad o la creatividad de hacer cosas nuevas, de inventar cosas nuevas o mejorar cosas o sea, el hecho de pensar fuera de la caja es como no cerrarte en todo lo que hay en el mundo sino pensar fuera de la caja, a eso se refiere con creatividad la creatividad es pensar más allá de todo también la creatividad efectiva debe de tener un proceso con lógica, práctica y visión otra duda que tenemos es si la creatividad se nace o se hace hace mucho tiempo pensábamos que o nacías con creatividad o no tenías nada fue comprobado por estudios que el más del 20% es debido a factores genéticos y el otro 80% es con factores de constancia, creatividad, laboral, trabajo o fortaleza personal o sea, trabajar en ti y en muchas otras cosas ¿Qué es el proceso creativo? El proceso creativo es aquel lluvia de ideas, el pensamiento, la preparación, la idea, la visión, la inspiración, la investigación todo eso es el proceso creativo en el que vivimos hoy en día y que no es la creatividad, bueno la no creatividad es vivir siempre en la mediocridad el no pensar más allá, el no salir de la caja, el quedarse siempre en ese mismo pensamiento y no querer superarse o salir de ese círculo, ¿no? el copiar, el no pensar más allá eso es no, o sea ¿Cuál es la diferencia entre actitud y actitud? la actitud es aquella con la que tú puedes decir yo sé hacer, puedo, soy capaz de, tengo la habilidad de hacer y la actitud es aquella que dice yo quiero hacer, quiero, tengo, estoy motivado a y es aquella en la que, es aquella capacidad y habilidad innata para hacer o realizar las cosas en la que se puede mejorar ¿Qué es la actitud creativa? La actitud creativa es aquella en la que tú tienes una forma de responder el comportamiento, la iniciativa, es aquella en la que tú dices quiero hacer yo puedo, tengo ganas de, estoy motivado a esa es la actitud y la actitud es una capacidad, una habilidad innata es aquel proceso de entrenamiento en la que tú puedes decir tengo ganas de, quiero hacerlo puedo, soy capaz, tengo la habilidad de esa es una actitud creativa como ejemplo entre actitud y actitud tenemos la conversión de Messi y Cristiano Ronaldo en la que Messi tiene un talento innato en el que desde chico supo jugar muy bien el fútbol y por el otro lado tenemos la de Cristiano Ronaldo que aún así con constancia él sigue siendo una persona en la que quiere ser mejor, ¿no? o sea, con entrenamientos, esforzándose yendo al gimnasio, ejercitándose, desayunando bien, comiendo bien con constancia y todo esa es una de las habilidades que se hacen, ¿no? en cambio Messi desde chico supo jugar y cada día sigue jugando sin entrenar tanto, ¿sabes? ¿Qué es el bloqueo creativo? el bloqueo creativo es aquel pensamiento es aquel bloqueo de pensamientos o de cualquier actitud creativa o sea, en el que no puedes pensar más allá, ¿sabes? o sea no puedes desarrollar otro tipo de de pensamientos como o sea y 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